Gracias. Gracias. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Can you hear me? Yes. Good evening. Hi. Good evening. Yes. Okay. Good. Thank you. How are you? Good evening, teacher. Good evening. No bad in you. No bad. That's great. What about you? I'm okay. Thank you. I'm fine. Let's say. It's Monday. It's a new week. A new opportunity. To study, to learn, to practice. That's awesome. So, you had a long weekend. Friday, Saturday, and Sunday. Well, I hope you have rested. You have done different things. You have relaxed, and now full of energy. To start a new class. Okay? Yes? Thumbs up? Yes. Good. Good, good, good. So, let me share what we got for this class. We have to start by this. All right. So, this is our class number nine. We go from number nine, ten, eleven, and twelve on this week. Right? And next week is the last week of this module. And this course goes for four weeks only. So, this is our class number nine. Well, let's refresh. Yes? Tell me. Ella nos mandaron la información para el siguiente módulo. No sé si vamos a hacer los mismos horarios o cambiaría. I think the same. Los mismos. Yes. Debería ser los mismos horarios. Okay. Yes. Igual, si tienen alguna hora, pueden igual consultar en el grupo de WhatsApp o directamente con la persona encargada. Okay. Thank you. No problem. All right. Okay. I'll refresh our reminders game. The silence button. The attendance. A full name, which is very important for the people who take the attendance or revise the attendance. They have a full name on the screen. That's very important. Okay. Participation at all times. Cameras on. Using the chat. Raise your hand. And respect each other in class. Respect and encourage others to improve, to practice, to participate. That's very, very important. All right. Okay. So the dates and the attendance. Really relevant. Okay. We got this as the third week. And of course, we got to work on the platform on this section four, I guess. And then for the next week, we got to complete the section five. Well, half of the session five and the exam, the final exam, right? So the class lasts for 60 minutes. So we have, I mean, we have to be on the class for 60 minutes. All right. In the meantime, you get ready. Let's have the attendance. Let me grab the attendance list. And let's say present. Okay. Adiana Maday. Are you here? No. Alma Patricia. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Cristina Michelle. Not here. Diana Yamilet. Hi. Sorry. Diana Yamilet. Present. Hello. Elmer Alexander. Present. Hello. Erika Lissette. Fatima Roxana. Erika Lissette. Fatima Roxana. Not here. Freddy Ernesto. Hello. Hello. Hazel. 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 Present. Hello. Good evening. Jocelyn Tatiana. Jocelyn. Not here. Carla Yamilet. Not here. Catherine Stephanie. Present. Hello. Kevin Alexander. Kevin Alexander. Maria Jose. Present. Present. Wait a second. Okay. Marisol. Present. Hello. Stephanie. Present. Hello. Hello. Nelvin Enrique. Nelvin. Olimpia Valeria. Present. Hello. Roxana Relic. Roxana. Not here. Ruth. Elizabeth. Present. Hello. Good evening. Sandra Guadalupe. Present. Hello. Tatiana María. Present. Hello. Chedira Natalia. Present. Hello. Jocelyn Garlin. Hello. Selena Yamilet. Present. Hello. Alguien que no haya mencionado o que se haya logrado incorporar después de que yo haya pasado por el nombre. Ficha. Yes. Este Alma tiene problemas para conectarse. Ahorita le acabo de reenviar el link de la. Okay. Thank you very much. Miss Alma. Maybe alguien cambia la account. De donde ella está. Maybe. Maybe that's why. El dispositivo. Sí. Es que a ella le cuesta. Dice. La tecnología. Entonces tiene. Este. Morrado. Todavía no entiende donde es que está el link de la. De la clase. Entonces se la acabo de reenviar yo para que. Ahí está ya. Thank you. Disculpe. Yes. Miss Alma. Good evening. Hello. Hello. ¿Qué pude? Thank you. Nice. Congratulations. Kevin. ¿Alguien más? Sí. Yo. Dígame. Sí. No sé por qué usted. Incluso ya lo reporté. Tengo que estar desinstalando. Y volviendo a instalar. Tanto la plataforma. Como la aplicación. Para que me deje. Meterme a las. A las reuniones. Pues. Ajá. Ya que si no lo hago. Pues. Solo me dice. Conectándose. Y nunca me conecta. Debes instalar la aplicación. Por completo. Sí. Igual. Igual. Usted. Eh. Igual. O sea. Eliminar. Como la plataforma. Y volverla a ingresar. ¿En qué dispositivo está? Ajá. Para la verdad que. Este sería el tercer dispositivo. En el que lo hago. Para el inicio. Lo hacía en mi laptop. Después lo hice. Después lo hice en un iPhone. Pues. Pero me resulta lo mismo. Así que lo estoy haciendo. En un tercer dispositivo. Pero este es Android. Ajá. La laptop. No tendría que haberle dado problema. La verdad que sí. Fueron las dos primeras clases. Que le digo. Bueno. Se lo reporté a usted. No sé si se dio cuenta. Ajá. Este. El sistema operativo actualizado. Sí. Armando. Este. Bueno. Tal vez queriéndole ayudar al compañero. Ajá. Tal vez a veces el problema es en la conexión de Wi-Fi. Que lo tiene por Wi-Fi. Mi recomendación sería que lo probara. Probaras con cableado. Directamente desde el router hasta la computadora. Y si te está dando problemas siempre. No entre directamente del link. Sino que entra directamente a la aplicación de Zoom. Y pone el ID y la contraseña. Para que te agarre directamente. Eso es lo que. Eso es lo que tengo que hacer. Casi siempre. Pues porque. Por medio del link. Si nada. No me deja. Entonces. Siempre tengo que estar. Como te digo. Y incluso para que me deje. Tengo que estar. Disinstalando la aplicación. Porque solo me dice conectándose. Igual. Borrando. Desarrollando la plataforma. Y volviendo a accederte. Como que si. Lo estuviera. Metiendo en otro. En otro. En otro dispositivo. Y me toca hacer lo que. Lo que vos decís. Por eso. Pero va con cableado. A ver cómo te va. La verdad es que. Lo ideal es que usted. De una vez. Entra a la aplicación. Y ahí ponga. Pues la contraseña. Y. Y entra a la sesión. A veces. El internet. No colabora. Eso sí. Definitivamente. Puede ser. Ya que como. Últimamente. Casi como que es temporal aquí. Entonces. Desde dónde está Kevin. San Juan o Pico. La libertad. Ajá. No. Bueno. La distancia no debería ser un problema. Ajá. Ok. ¿Alguien más había levantado la mano? Yo. Freddy. Dígame Freddy. Sí. Yo creo que comparto lo mismo que dijo mi compañero Kevin. Yo creo que. Si. Él tenía el mismo problema que él. Pero. Yo lo que hago realmente. Más que todo para la primera. En primera clase. ¿Qué hace? Cuando participamos con nuestros compañeros. Dentro de la primera. Tengo que salirme. Voy a entrar en el Ix. Y ingresar. Yo lo que hago. Pero solo una vez me lo pide. Yo le recomiendo esto. Si lo hagas en teléfono. Bueno. Yo lo he estado haciendo en teléfono. Si solo. Lo haga la primera vez. Como lo dijo él. Entrando desde el ID. Desde la. De facilitación. Y que si le da otra vez. Se le hiciste con el link. Si lo estaba haciendo. Y no me ha dado. No hayos problemas. El día. Solamente. Gracias. Adriana. La tendencia. No podía entrar. Ajá. Sí. Y a veces también. Requiere. De que le estén dando updates. A Zoom. Porque Zoom hace update. Bien seguido. Ya había pasado asistencia. Sí. Le puse asistencia. No se preocupe. Ah. Bueno. Pues sí. Como le digo. Entonces. No sé. Entonces. ¿Qué me. ¿Qué me sugiere usted? Le sugiero que vaya. Mañana. Si quieres. Conectese en el laptop. Trate de hacer una. Una. Videollamada. Incultemos en la sesión. Con alguien. Alguien que tenga cuenta de Zoom. Yo puedo entrar. Ajá. Solo póngase de acuerdo a qué hora. Para practicar. Y hacer como esos ajustes. Y lo de la actualización de Zoom. Solo se va sobre la fotito del perfil. Le da clic derecho. Y le va a decir. Updates. O actualizaciones. No sé si lo tiene en español. Y ahí. Si hace el update. Eso tendría que resolverle el problema. Porque a veces es eso. Zoom. Tiene actualizaciones. A lo mucho. Cada semana. Si no es que cada semana. Eh. Ah. Ok. Eh. Puede. Puede. Como dice usted. Pueda hacer eso también. Como también puede hacer. Este. Mi. 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 Mi Wi-Fi. Pues. Porque. Bueno. Casi siempre. Eh. Hay momentos que se me queda pegada a la pantalla. Pues. Y no es precisamente por la computadora. O. En este también es la compañía. Que el proveedor de internet. Que tiene malísima señal. Eso no voy a comentar nada. Pues. Pero. No. También. Me afecta que estén muchos conectados. O que estén viendo. Y la mujer en el televisor. Estén viendo videos. O algo. Que estén conectados. Entonces. La capacidad para que tengan. Eso es cierto. Sáquenlos a todos. Digamos. No debes. No debes. No debes. No debes. I'm going to classes. Let's class. All right. Pero si. Serviría eso. Que haga pruebas. Antes de. Antes de que estemos en la sesión. Que pruebe. El funcionamiento. De esos. De esos. De una vez. Su. Wi-Fi. Ok. Yes. Fíjese que yo tengo un problema. Que siempre se me desactivan. Las. Aplicaciones. Para entrar a la clase. Y para la plataforma. Ya se me desactivó una vez. Y se me. Hoy se me ha vuelto. Y. Armando me dijo que le. Desactivara los mensajes temporales. Y siempre se me. Se me borran. Fíjese. No sé qué me está pasando. Y está desde un celular. Sí. Y está logueada. Con la misma cuenta. De correo. Porque a veces. Eso interfiere. Con la misma cuenta. La misma cuenta de correo. Con la que se loguea. Eso. Eso. Es la misma. A veces. También podría ser su memoria. El teléfono. Ya no quiere. No logra guardar todo eso. Y porque ya le quité esos mensajes temporales. Y siempre me los borra. Mañana. Voy a estar pidiendo otra vez. Armando. Me hizo el favor de mandarme. Para entrar a la clase. Pero para la otra. No lo tengo. Ah. Para la plataforma. Sí. Pero tiene un correo electrónico. Donde tiene todos esos links. Ahí tienen que estar. Lo que puede hacer. Es anclar ese correo. Donde tiene todos esos links. Y así los tiene disponibles. Ah. Va bien. Sí. Igual yo le voy a compartir. Déjame le comparto. A ver. Voy a compartir. Pienso yo que. Lo que podría hacer usted. No sé si se puede remotamente. Sin afectar a tu lado. Que usted. Digamos. Tal vez. Pues sí. No hay más de lo que. Pues sí. Problemas que tiene. Y a la vez. Similar a lo que tengo yo. Y usted. Día con día. Si se puede. Vaya enviando el. El ID. Y contraseña. De la. De la plataforma. Pues. Si han dado caso. Ahí se le borra. Ajá. Ajá. Sí. De hecho. Bueno. No sé. Si no lo están haciendo. Pero. Sí. Usualmente. Se los envían. Y es como. Dale reenviar. Nada más. Porque es el mismo mensaje. Donde están todos los links. No. Porque solo es como. Bueno. Lo que envían todos los días. Solo es un recordatorio. Un recordatorio. Sí. Para que nos conectemos a la hora. Pero es de conectarse a la clase. Con un dúo. Y lo de la cámara. Y lo de la clase completa. Que es los sesenta minutos. Tiene razón. Aunque sí. Debería ser. Todos los. 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 Debería ser. Quizás no lo envían. Porque como lo está en la información del grupo de WhatsApp. Quizás por eso. Yo no. Ajá. Yo pienso que ya está ahí. ¿Verdad? Déjeme ver. Quiero ver. Sí. Porque al inicio. Bueno. Sí. Sí. Disculpen. Interrumpa. Sí. Sí. Si se fijan. Al meterse. Como en la descripción del grupo. Ahí está. Ahí está anclado. Que está el enlace. Que está el ID. Y está la contraseña. Entonces ustedes se meten. Así la conversación de WhatsApp. Le dan. Donde está el nombre. Que dice. P1 0 1 8 9 PM. Le tocan ahí. Y ahí. Le da como la. Sí. Ahí. Ahí están anclados. Ajá. Acá para. Para. Quizás como para. Guiar un poquito a los compañeros. Le van. Le van a dar sobre esto. Y acá están anclados los enlaces. Y le pueden dar leer más. Y acá están. Igual acá les aparece todo el registro. Creo que por eso no se los están reenviando. Sí. Ahí pueden buscar también el historial. En el. En el grupo. Bye. Ahí vamos a ver. Mañana. A ver. Ok. Perfecto. Thank you. No problem. Ok. Well. As I was mentioning. Let's continue. One second please. All right. Well, for this week is the third week and we have to complete the section four and the 50% of the section five. These are the activities that we have for this week. Okay. Because this is the week. Yes. All right. So at the end of this section or the end of this class, participants will ask and answer WH questions. As we started last class, we have, yes, just a little review of this WH question. ¿A qué llamamos WH question? Any idea? Why? Who? What? Where? How? Who? Why? When? So cuando estamos pidiendo information. Yes. Esos son WH porque generalmente esas palabras inician con WH. ¿Otra forma de llamar a la WH question? Yes. How? Sí. Lo que pasa es que lo tiene invertido. H. W. WH. El orden no importa. Okay. So that's why. Okay. That's why they are called WH questions or information questions. Okay. Which is the same. Right. What? What is the contraction what? What's your name? Where are you from? Asking for a place. Right. Where? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. How do you feel? Right. Who's that? Who is that person? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. Okay. Who is the contraction who's? And then for plural, we cannot contract who are. We cannot say who are. So it's impossible. That's why we say who are they. In case we're talking about more people. In case it's a plural noun. So we say they are my classmates. Where are they from? They're from Rio. What's Rio like? Here it's about the city of Rio. Yes. And who's that is for things too? No. Because of who is for people. So what is that? If it is an object, we say what is that? What's that? Yes. Thank you. Because what determines the information is the WH word who. And who is only for people. Who is your favorite singer? Yes. Who is your best friend? That is possible. Yes. And what's Rio like? They refer to the city or the place. It's very beautiful. Right? So what's your name? Where are you from? How are you today? Who's that? He's my brother. How old is he? What's he like? In this case, we're talking about one person. Let me underline. I would say this is for only one person in singular. Yes. And in the case of this, see, in the case of this one, it's about Pluto. Who are they? They are my classmates. Who are they? They are my friends. Who are they? They are my parents. Who are they? They are my brothers. Right? Who are they? They are my siblings. Who are they? They are my cousins. Right? So in case we have a group of people. Yes. Plural. More than two. Where are they from? They're from the United States. They are from America. They are from Thailand. They are, I don't know any place, right? Or any city in El Salvador as well. For example, if I say, who are they? And you say, oh, they are my parents. Where are they from? They're from Chalatenango. Oh, what's Chalatenango like? It's very beautiful. It's very cold. It's very green. Yes? We're talking about the place, right? So right now, we're going to ask all these questions to your partner. What's your name? My name is Roxana. Where are you from? I'm from Santa Ana. How are you today? I'm fine. Thanks. What about you? How are you? Who's that? That's my sister. How old is she? She's 23. What's she like? She's very smart. And then, who are they? En este caso, de los que ven que están encerrados, aquí van a tener que improvisar. Of course. Porque nos estamos viendo. A menos que alguien se acerque a su cámara. Like Roxana, she got the little brother next to her. And then, I can say, who's that? Oh, that's my little brother. How old is he? He's nine years old. What's he like? Oh, he's so cute, right? In the case of this, también tendremos que improvisar porque no tenemos varias personas que las estamos viendo y les estamos preguntando. So we can talk about friends. We can talk about parents. We can talk about sisters. We can talk about classmates, if you want, okay? So imagine you say, who are they? They're my classmates. Where are they from? They are from different cities in El Salvador. They are from different places in El Salvador. And then you can say, what's Santa Ana like, for example? What is El Salvador like? It's a very nice country. It's very hot. It's beautiful. It's relaxed. I don't know. Whatever you want to say about it. So in this case, you have to improvise a little bit. Tenemos que improvisar un poquito. Yes? Questions? Questions? No questions. Are you sure? Bye. La idea es que practiquemos los WS questions. What? Where? How? Who? How? What's someone like? Who are they? What are they from? What's a place like? Yes? Igual yo les voy a compartir este screenshot. No se preocupen. O lo pueden tomar ustedes si quieren. It's not a problem. Y luego practicamos con nuestros partners. Okay. Let me get the smallest group. O smaller group, actually. Okay. Let's go. Okay. Let's go. 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 Tiene el cuadro ya. Sí. Si le parece, pregúntate primero. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Olimpia. ¿De dónde estás? Yo estoy de San Salvador. ¿Cómo estás hoy? I'm happy. ¿Quién es tu nombre? She's my sister. ¿Cómo es la que? She's 25. ¿Qué es she like? She's... Very nice. ¿Quién es tu nombre? They're my... ¿Quién es tu nombre? Last night. Where are they from? They're from... They're from San Salvador. What's San Salvador like? El grupo es, ¿no? La de las preguntas era... ¿Qué es lo que estábamos practicando. Hacemos parejas. Como quieran. ¿Qué es lo que estábamos? I'm from San Salvador. ¿Cómo estás hoy? Very nice. ¿Quién es tu nombre? She's my sister. Sister, dijo. Sí, sister. Who... How is she? Is she? She's... 30... What's she like? She's very nice. How are they? They are my classmates. Where are they from? What's that? Esa... El was... Es dos. ¿Cómo dijo la teacher? What's that? What's that? He's my brother. I am 21 years old. 21. Yes. 21. And you? And you, Melissa? I'm 21, too. Okay. I'm 21, too. And you, Ruth? 25. Okay. 25. And somebody have... Somebody have... Children's son or daughter? No, no one. Mm-hmm. Right? Hijos. Getting out. And you, Ruth? No. Okay. I'm the only mother. How are you today, Far? Who? Falta, Lede. How are you today? Esa, verdad. How are you today, Freddy? That was it. And you, Melissa? I'm okay, but I'm tired for the final exams to the university. Oh. Mm-hmm. What... What's she like? She's... Hmm... Para decir pequeña, ¿te es short o es small? Hmm? Pequeña? Mal. Uh-huh. Sure. Small. Pero, ¿quién? En plural sería ahora. Who are they? Who are they? Bueno, um... It's my brother. Bye. How old is he? Um... He's 20. What's he like? He's very nice. How old are they? Uh... They're in my class. We are they from? Are. Uh-huh. You. Like. Like. Okay. Entonces, aquí en la otra sería... Como no serían... Who's... Who's are they? Sino que, ¿cómo sería entonces? Este... Who are you? No. Le tengo que contestar. I am happy. Que yo estoy feliz. Que yo soy contenta. I am happy. And intelligent. O sea, yo le tengo que decir qué es lo que soy. Por si le pregunto a la señora que... O sea, Moe tiene que decirle lo que usted le preguntó y lo que... Y lo que yo le respondí. Okay. Entonces, usted tiene que decir, Roxana... He's... I... Happy. He's intelligent. Así. Okay. Ajá. Bye. Entonces, en la siguiente, ¿qué dice? Where are they from? Pero ese es... Pero ya en... ¿Cómo se llama? Se está refiriendo a más. A más personas. Ajá. A más. Entonces, ¿cómo sería? Solo somos... Nosotras. Creo que ya me lo... Creo que ya me lo... Me dijo este... Me dijo... Where are you from? Me dijo. Aquí, ajá. Aquí dice... Where are they from? Ajá. Entonces, es... ¿De dónde son ellos? ¿De dónde son? O sea, ¿de dónde son ellos? Ajá. Pero usted me lo preguntó en singular. O sea, me dijo... Where are you from? ¿Qué es? ¿De dónde eres tú? Esa es la única en la que sentía. Sí. Sí, sí, la la que más. Finish. Sí, finish. All right. Thank you. All right. All right. Any difficulties? No? Questions? Easy? en la pregunta se me olvidó la de cómo preguntarle how old are you how old are you how old is she how old are they yes yes thanks right no problem anybody else any other difficulty any other issue any other inconvenience no it's just una consulta estábamos filosofando en el grupo que para decir así como una persona pequeña que se ocupa small or little cualquiera que usted quiera usar o sea en realidad es como relativo a veces los de estatura baja si decimos she is short or he is short or i'm short puede ser que disculpen es que sí es que eso estábamos diciendo que yo vi yo más o menos vi en un ejercicio la vez pasada que decía short cuando estaba describiendo a alguien pero por ejemplo en un hermanito chiquito decimos he's little little o sea en estatura si nos referimos ya a una persona que debería tener una estatura más alta pero está bajita chaparrita de su mano o she is short pero si tenemos un hermanito chiquito que porque está chiquito pues no es porque sea bajito sino que está pequeño en edad es un hermanito digamos de unos dos o tres años y para las cosas para decir a las cosas pequeñas también se ocupa eso puede ser little or small como las camisas y las tallas this is small this is medium esas palabras son lo mismo para todos son universales hay como cosas muy muy específicas que si solo se usan para personas pero y por lo general adjetivos pueden describir cualquier noun personas lugares cosas no problem alguien más no more sure ok excelente ese ejercicio ya lo realizaron no 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 yet yo todavía no vamos a tratar de hacer aquí para que vayan adelantando la primera ya está resuelta dice me guío por la respuesta que ya tengo que dice entonces cuál sería la question that's his name what's what's his porque estamos hablando de un chico verdad what's his name yo estoy seguro si teníamos el question mark acá okay what's his name i think his name is chien wó chien wó he's from china que necesito aquí where are you from? where? si es él si estamos hablando del chico de Xiong Fu where is he from? yeah where is he from? he is from China yo puse otro question mark yo creo que si hay uno acá ok where is he from? oh where is he from? si quiero contactar el where is right? he is from China dejamos de hablar de Xiong Fu y ahora como que directamente le estuviéramos preguntando a Serrat Serrat where are you from? exactly where are you from? mhm I'm from Turkey from Istanbul what? 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 estambul uh-huh what's estambul like? exactly what's estambul what's estambul like? Estambul es very old and beautiful ¿Ya han visto las novelas turcas? Sí Ah, porque ya saben cómo es Estambul De hecho son bien popular lately, right? Very popular What's Estambul like? It's very old and beautiful What's your last name? What's your last name? My last name is Erdogan, right? What's your last name? My last name is Erdogan Ya, dejamos de hablar con Serrat y nos vamos a hablar con John Hi John How are you? How are you? How are you? Exactly How are you? How are you? How are you today? ¿Cómo se llama el today? Solo porque sí How are you today? I'm just fine My friend Carolina is here this week from Argentina Carolina I don't know her I don't know her What's she like? She like What's she like? What's she like? What's she like? She's really She's really pretty and very smart How old is she? Nos faltaba How old is she? How old is she? And the answer She's 18 She's 18 years old She's 18 years old Yes All right So así nos quedaba el uso de los WH questions All right Questions? Questions so far? No? No Are you sure? All right Pueden tomar screenshots y practicamos las conversaciones en cada una de las little conversations una persona es A the other person es letter B Solo para hacer la práctica de las questions y la entonación Yes Pueden tomar screenshots así como se haya resuelto el exercise Así no igual yo se los comparto no problem All right Let me see Vamos a agregar un par de groups Sí Hola Hola usted no tiene para compartir la imagen ¿Quién empezó? Empiezo empiezo yo con el primero ¿Quién es? Pero idéntico lo vamos a leer ¿Verdad? Sí Ok ¿Ya le tocaría a usted? Yo sería la B Ajá, pero él ya lo dijo Bueno, empiezo de nuevo Empiezo de nuevo Look, who's that? Oh, he's a new student What's his name? I think his name is Chen Kien Chen Kien? Where is he from? He's from China Oye, que sea My last name is Erdogan Hi, John How are you today? I'm just fine My friend Carolina is here this week From Argentina Carolina Carolina I don't know her What's she like? She's really pretty And very smart How old is she? She's 18 years old Look, who's that? Oh, he's a new student What's his name? I think his name is Chen Kien Chen Kien? Where is he from? He's from China Serhat, where are you from? I'm from Turkey Turkey From Istanbul What's Istanbul like? Istanbul is very old and beautiful What's your last name? My last name is Erdogan Hi, Joe I live here and very smart Smart, smart How old is she? Ahí termino Vale Pues si quiere comience usted Olimpia y Brenda La conversación uno Porque como no la han hecho Ustedes dos juntas Vale Look, how's that? Oh, he's a new student What's his name? And she's name is Chen Kou Chen Kou Where is she from? He's from China ¿Quién empieza la segunda ahora? Yo Empiezo la A Ella va a decir la A Ella va a decir la A Y yo la ve Yes Ajá Ok Lu Who's that? Oh, he's a new student What's his name? I think his name is Chen Kou Chen Kou Where is he from? He's from China Share her Where are you from? I'm from Turkey From Istanbul What's Istanbul like? Istanbul is very cool And beautiful What's your last name? My last name I think His name is Thank you Thank you Where is he from? He's from China Where are you from? I'm from Turkey And from In Tabuli What's Istanbul like? Istanbul is very old Beautiful Beautiful What's your last name? My last name is Erdogan Hi John How are you today? I just think My friend Carolina Is Erdogan I think his name is Chen Chen Kuo Chen Kuo Chen Kuo Where is he from? He's from China 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 Perat No second Please Where are you from? I'm from Turkey From Istanbul What's Istanbul What's Istanbul like? Istanbul is very old And beautiful What's your last name? My last name is Erdogan Hi John Who are you today? I'm just fine My friend Carolina Is here This week From Argentina Carolina? I don't know her What's she like? Well Very And very smart How old? She's 21 Okay Ahora Te lo primero Yo lo segundo Okay Luke Who's that? Oh He's a new student What's his name? Yeah Ya 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 La 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 En la Letra All right, no problems? No? No? No problems? Okay, good. No. Keisel? Keisel, fíjese que, bueno, en mi grupo no tuvimos problemas, pero sí queríamos hacer un comentario. Bien. Primero que nada, porque me estarás escuchando, ¿verdad? No queremos inconvenientes de nada, sino que estamos en este grupo porque todos queremos aprender hasta cierto punto. O sea, todos queremos aprender, estamos para errores, etcétera, etcétera. Y dándole el beneficio de la duda que no le sirve el micrófono, que le da pena, etcétera, etcétera. Pero me comentaba una de mis compañeras que hay personas que solo se meten, no practican, no responden nada y se salen de los grupos también. Y lo hablábamos que lo consideramos injusto, pero venimos en buen plan, eso más que todo, y solo hacerles saber eso. Thank you. Thank you, thank you. Bueno, el llamado es para todos, ¿verdad? Que tratemos de sacar el mayor provecho de los minutos, porque realmente son minutos los que podemos practicar en grupos. Y es para equivocarse, para estar en un ambiente de confianza y que haya mayor participación. Por eso se hacen los grupos pequeños, porque a mí nada me costaría tener toda la sesión durante los 60 minutos, acá todos, pero quizás los mismos son los que siempre van a participar. En cambio, si se hacen grupos pequeños es para dar igualdad de oportunidad, así que hay que aprovecharla. Y el llamado es válido, la verdad que sí, estamos en un grupo de aprender idiomas, es para practicarlo. Y nos vamos a equivocar, es lo más normal, no pasa nada, todos nos hemos equivocado en cualquier cosa que hayamos intentado aprender. Así que eso es lo más normal del mundo, y hay que intentarlo. Entre más lo intentamos, pues más fácil se nos va a hacer, más confianza vamos a desarrollar en nosotros mismos. Ok, la siguiente slide creo que es el vocabulario que de repente ustedes necesitan. Me imagino que ya lo han visto, pues desde el manual, ¿verdad? Para dar como cualidad de las personas. Aquí tenemos como los, digamos los adjetivos más obvios. Ya, que nosotros decimos, ah, es que es alto, es un muchacho alto, una chica bajita o cosas así, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, he's really tall. Cuando queremos enfatizar, agregamos la palabra really, es muy alto, really tall. Ok, cuando nada más queremos decir que es alto, pues nada más decimos he's tall. Yes, he's really tall, he's short, he's a little heavy. También hacíamos el comentario en algún momento de, no podemos decir a las personas he or she is fat, porque es un poquito ofensivo. Entonces, hacemos como el diminutivo, ¿verdad? He's a little heavy. He's really friendly. Cuando queremos enfatizar, le agregamos la palabra really, or she's friendly. Yes, she's thin, he's handsome, she's very pretty. Aquí se hace una diferencia entre hombre y mujer. Para mujer usamos pretty, y para hombre usamos handsome. Ya, o si queremos hacer algo en común, decimos they are good looking, or she's good looking, or he's good looking. She's quiet, she's talkative, she's serious, she's funny, she's shy. Yes, entonces en alguno de los adjetivos cuando les preguntan, oh, what's she like? What's he like? He's very tall, or she's very pretty. Teacher, what's the meaning thing? Thing, es delgada. Thank you. Come on, he's a little heavy, she's thin. Thing, yes, or she's a little heavy, she's thin. Yes. And what is talkative? Talkative. 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 Sí, alguien que pasa talk, 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 talk. Habladora, hablantina. Exactly. Perico, le dijeron aquí. Quiet, lo opuesto. Oh, callado. I like you. Okay. Somebody that, she's serious, she's funny, she's shy. Es como introvertida, penosa. Y luego tenemos los demás, ¿verdad? Bueno, por cuestiones de tiempo nos vamos a quedar hasta acá, but we continue tomorrow. Don't stress out, don't panic. Go ahead and practice. Si les cuesta entrar, please, traten de entrar unos cinco minutos antes. No importa nada, aquí en la sesión me están esperando y yo entro on time, okay? Pero, I'll see you tomorrow. Have a good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye. 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 Bye.